Regularmente vienen ahorita, empieza la temporada ahora en septiembre y termina en marzo, la primera temporada. ¿Y esperan bastante afluencia o ya con los factores que menciono ahorita se va a ver mermado? Nosotros esperamos que se recupere, sí, porque tuvo una caída bastante fuerte. No tengo cifras, solamente la Secretaría de Turismo no puede dar cifras, pero sí esperamos que se recupere. Por un lado los anuncios que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de que ya va en recuperación su economía, y por otro lado la influencia de los que ya se habla de que están completamente controladas las vacunas.